Necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti, saltado de camino, se viento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti, saltado de camino, se viento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti, necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti, saltado de camino, se viento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, se viento de ti, saltado de camino, se viento de ti, saltado de camino, se viento de ti. Señor, para obrar tu obra, Señor, en medio, Señor, de este tiempo, en medio de las tinieblas, Señor, tu obra se haga reconocer, Señor. Mira el dador alegre, bendice, Señor, aquellos hermanos de una manera u otra, Señor, ofende su cuenta de lo que tú le has dado, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, a cada uno, Señor, a cada uno, Jesús, gracias te damos, Señor, a cada uno. Bendice, Señor, a cada uno. todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría, y cuando el pata, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando el pata, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría, y cuando el pata, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando el pata, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría, y cuando el pata, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí, gloria, gloria, gloria sea tu nombre, santo eres, todo a Cristo, yo me rijo, con el tristeza, el fin, para siempre, quiero a ti, agradable, como a ti, Yo me rindo a él, yo me rindo a él, solo a Cristo yo me entrego, quiero ser de fiel. Todo a Cristo yo me rindo a sus pies mostrados, Dios me entrego, quiero ser de fiel. Yo me rindo a él, yo me rindo a él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de ti. Todo a Cristo, yo me rindo, si de todo corazón, yo le entrego, alma y cuerpo, busco hoy su sal. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de ti. Todo a Cristo, yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo, ay, qué alma, gloria, gloria a ti, Señor. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de ti. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de ti. Gracias, Jesús, que adoramos, Dios, 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 Dios. Hasta aquí mi parte, que el Señor les diga con tu Señor. Amén, gloria a ti.